Cuando te encontré Lo hiciste estremecer Y suspiro por ti Cuando te besé Qué emoción sintió mi corazón Qué extraña sensación Sentí dentro de mí Cuando te estreché entre mis brazos Cuántas cosas nos dijimos Qué emoción sentimos los dos Tanto tú como yo Cuando te encontré Qué emoción sintió mi corazón Y no puedo pensar Que te alejes de mí Cuando te estreché entre mis brazos Cuántas cosas nos dijimos Qué emoción sentimos los dos Tanto tú como yo Cuando te encontré Qué emoción sintió mi corazón Y no puedo pensar Que te alejes de mí 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 Qué emoción Gracias.